Bienvenidos y gracias por mantenerse bien informados a través de sonoraahora.com Estas son las noticias, iniciamos Desmantelan a una peligrosa banda de extorsionadores que operaban desde el interior del Cerezo 1 de Hermosillo El principal cabecilla se llama Gustavo Roberto Montellano Bárcenas, originario de Guanajuato Un reo que ingresó en el 2007 para purgar una condena de 10 años por delitos contra la salud Ricardo Ornerla Saavedra, director general del Sistema Estatal Penitenciario Señaló que en el decomiso se retiraron 270 teléfonos celulares, chips electrónicos y directorios telefónicos Con números de estados como Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Estado de México y Yucatán Y precisamente para evitar que se sigan cometiendo actos de extorsión telefónica Desde los Cerezos de Sonora ya fueron instalados en el Cerezo 1 de Hermosillo, en Ciudad Obregón Y en el Penal 2 de Nogales, nuevos equipos bloqueadores de llamadas a teléfonos celulares Ricardo Ornelas, director del Sistema Penitenciario Estatal Indicó que en estos momentos se encuentran en la preparación del blindaje de los equipos Con el fin de evitar que sean saboteados y próximamente funcionarán al 100% Asegura el alcalde de Hermosillo, Javier Gándara, que hay otro comandante de zona de la Policía Municipal Bajo sospecha por corrupción Se trata de Francisco López, comandante de la zona centro Quien actualmente está amparado Y aclaró que bajo arraigo se encuentran tres elementos ya involucrados con la célula de los licenciados El comandante de la zona norte, Eduardo Grijalva Alvidres Y los agentes, Martín Alejandro Anguiz Alcántar y Francisco Valenzuela Corral A ellos se les señala por la presunta participación en la protección de los sicarios Que ultimaron a dos agentes de la PEI el pasado 28 de febrero Es de los que estaban ahí trabajando con este Alvidres Y se le jaló a declarar Y está en eso, y parece que lo están arraigando porque forma parte de los involucrados Son tres personas los que han estado ya definidos que estaban involucrados en eso Y este Francisco Valenzuela desde el domingo lo llamaron a declarar Y está ahora en calidad de arraigado El comandante, por ejemplo, que le comentaba yo Francisco López de la zona centro Que le menciona que consiguió un amparo para Sí, así es Es otra persona que lo han estado llamando a declarar Y está en el proceso Este jueves, el presidente Felipe Calderón Hinojosa arribará a Sonora En su primera visita del año Y tendrá tres actividades La primera en Caborca, donde inaugurará el libramiento Caborca-Sonoíta Después volará a Hermosillo para inaugurar las nuevas instalaciones de Cementos a Pasco Y más tarde sostendrá una comida con empresarios en el Centro Cultural Musas Para conmemorar los 300 años de la muerte del padre Francisco Obsevioquino La Unión Ganadera Regional de Sonora anunció La cabalgata de Magdalena a Imuris este 19 de marzo A los eventos asistirán autoridades consulares y religiosas de países como España, Alemania, Australia, Italia y Estados Unidos La jefa del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano Dijo que no fue informada de la implementación del operativo Rápido y Furioso por parte de la ATF Y que permitió la entrada de casi 2.000 armas a territorio mexicano La alta funcionaria también expresó que en los estados fronterizos de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y hasta Sonora La situación de seguridad no va en la dirección correcta Por lo que señaló están en una situación de alerta 76 migrantes indocumentados fueron detenidos por oficiales de la patrulla fronteriza Al oeste del desierto de Arizona, en los límites de la estación de Ajo La aprehensión se hizo cuando los agentes utilizaban un radar remoto de sobrevigilancia Cuando detectaron al grupo de migrantes Carlos Slim es el hombre más acaudalado del mundo Al sumar a su fortuna 20.500 millones de dólares en 2010 Y alcanzar la cifra de 74.000 millones de dólares, según la revista Forbes A esta lista se suman también otros 11 empresarios mexicanos E incluso aparece de nueva cuenta el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Con una fortuna, según calculada por la revista, de 1.000 millones de dólares El PRI aprendió de sus errores Reconoció Claudia Pavlovich ante comunicadores agremiados al Sindicato de Trabajadores de Industria de la Radio y Televisión Tras destacar que en la selección de candidatos ya no habrá trajes a la medida Pues solo serán seleccionados los que tengan el respaldo de los priistas Y estén mayormente posicionados ante los honorenses Acompañada por el dirigente nacional del Sindicato de la Industria de la Radio y Televisión Ricardo Acedo Samaniego, así como José Cruz Victorín, líder de este gremio en Hermosillo La presidenta del PRI destacó que el partido está en posición de recuperar la presidencia de la República A pregunta directa al dirigente nacional del Estir, Acedo Samaniego Sobre si irá por la candidatura a la Senaduría Contestó que el PRI tiene los mejores hombres y mujeres para competir A este y a cualquier otro puesto Por lo que llegado el momento determinará sobre su participación El Discovery, transbordador que más distancia ha recorrido en la historia Aterrizó en el Centro Espacial de la NASA en Florida Unos minutos antes del mediodía de este miércoles Para atestiguar este momento histórico Miles de personas se reunieron a presenciarlo Tras esta misión, el Discovery ya no se utilizará de nuevo Los vuelos del Discovery fueron 238 millones de kilómetros y 365 días en el espacio Por su atención muchas gracias y recuerde que somos la referencia en noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!